Tras el anuncio de esta mañana del presidente Lenín Moreno, 400 militares se sumaron a los policías para realizar un reforzado operativo de seguridad que inició este jueves en Guayaquil, pero que se replicará a escala nacional. El control de armas será la misión específica de los integrantes de las Fuerzas Armadas que ya se encuentran en las calles. Son los policías encargados en Guayaquil combatir la inseguridad. Y desde este jueves ya no están solos. En las calles al menos 400 militares los acompañan en la difícil tarea de devolverle a la ciudad su tranquilidad. El presidente dispuso que se organice nuevos operativos de seguridad que se incremente y se refuerce la participación tanto de policía como Fuerzas Armadas en el control. Y así los cinco camiones con militares que salieron del fuerte Huancabilca se dirigieron a varios sectores de Guayaquil para iniciar con el operativo de control de armas. Desde las nueve de la noche hasta la madrugada en este primer día de intervención harán lo mismo en Durán. Pero no es solo en Guayaquil, es a nivel nacional. Y en demás provincias del país estaremos verificando que esto se esté cumpliendo personalmente. Es un intento más por combatir la delincuencia. Primero en la urbe porteña y sus alrededores para lo que incluso se asignaron 500 policías más. Y enseguida a nivel nacional. Misión prioritaria para el gobierno central, dice el vicepresidente. De ahí la medida que fue bien recibida por la gente. Me parece bien porque por lo menos creo que les daría temor de ver a los militares o guardarían un poco más el respeto. Yo pienso que con los militares el delincuente sí se va por lo menos a asustar. Por eso quienes sufren el aumento de la delincuencia como Ginger, Roberto y Marta, quienes esta semana coincidencialmente fueron víctimas de Lampa, a los militares les piden. Que no haya para esta gente forma de que sean muy persuasivos o muy suaves porque esto está insoportable. Porque al final del día lo único que esperan, dicen, es poder vivir en paz. Que nosotros como ciudadanos nos sintamos tranquilos en nuestra propia ciudad. Luisa María Heredia, 24 horas.